Cineastas, yo soy yo de Villalobos y como todos los fines de semana, me alegra estar aquí con ustedes. En esta ocasión les tengo 9 películas que se estrenaron el día de ayer, así como sus datos curiosos. Pero bueno, para ya no hacerlos esperar, ¿qué les parece si comenzamos? Para iniciar les cuento que las dos primeras películas que les voy a platicar no se las pueden perder, sobre todo si eres de aquellos que adoran las cintas premiadas en esta temporada, ya que la primera es The Disaster Artist, obra maestra que nos trae Warner Bros. Es una película dirigida y protagonizada por James Franco, la cual trata sobre la realización de la cinta The Room, que fue dirigida y protagonizada por Tommy Wiseau, película que fue totalmente destrozada por el gremio en aquel tiempo. Además, The Disaster Artist está basada en la novela The Disaster Artist, My Life Inside The Room, The Greatest Bad Movie Ever Made, de Greg Sestero, actor que participó en The Room y es interpretado en esta ocasión por James Franco. La verdad, James Franco ha sabido manejar muy bien este nuevo proyecto y llevándolo a un nivel completamente diferente. Para considerar que la pongan en premios y nominaciones y todo eso, la verdad, un aplauso para James Franco. Sí, la verdad es que ahora es una cinta que todo el mundo quiere ver, así que para todos los cineastas, cuando piensen que algo está perdido o no es suficiente bueno, no lo dejen a un lado. Puede ser que sea todo lo contrario y tengan éxito, como el caso de esta cinta. La otra cinta que también podría interesarte y que estará dentro de las nominadas y posiblemente premiadas dentro del Oscar, es Las Horas Más Oscuras de Universal Pictures. Esta película nos muestra los momentos de la vida de Winston Churchill, desde que es elegido como primer ministro del Reino Unido hasta el momento en donde fueron rescatados los soldados británicos de Dunkerque. Pero lo más sorprendente de esta cinta es la magnífica actuación de Gary Oldman como Winston Churchill, ya que nos da una de sus mejores caracterizaciones más memorables de su carrera. También Gary Oldman afirmó que, imagínense, se tardaron 200 horas durante todo el rodaje, tanto para realizarle la caracterización como para quitársela. Sin embargo, estas dos cintas solo las podrás disfrutar en Cinemex, pero si realmente quieres verlas, yo sé que esto no será un impedimento. Por otro lado, también llegó la nueva cinta de Alexander Payne, llamada Pequeña Gran Vida, de Paramount Pictures, la cual, aunque no demuestra su mejor esfuerzo, sí nos trae algo divertido y diferente. La historia nos transporta a un futuro no muy lejano, donde los humanos tendrán la posibilidad de encogerse a un tamaño de 13 centímetros, a lo que Paul Samfrey, interpretado por Matt Damon, decide encogerse al lado de su esposa, por lo que, bueno, veremos un mundo totalmente diferente de lo conocido. Dentro de los datos curiosos tenemos que esta cinta es la primera película de ciencia ficción de Payne, pero eso no es todo, ya que fue su proyecto más costoso, el cual fue de 68 millones de dólares. Un drama que se estrenó es Wonderstruck, el Museo de las Maravillas, cinta dirigida por Todd Haynes, la cual nos narra la historia de dos niños de diferentes épocas, cuyo futuro se cruce en algún momento de sus vidas. Esta cinta es protagonizada por Julianne Moore, Michelle Williams y Ox Fiddley, el mismo niño que nos robó el corazón en Mi Amigo el Dragón. Como dato curioso, Brian Cessnick, bueno, quien escribió la novela de la cual se basó esta película, también escribió el guión de esta cinta. Ahora que si lo tuyo es la acción y lo más novedoso, o si eres un gran seguidor de Liam Neeson, no te pierdas el pasajero que nos trae Busy Cinema, una película llena de adrenalina en lo que no tendrás momentos para parpadear. Pero como dato curioso, seguramente no sabías esto, tenemos que esta cinta es la cuarta colaboración que tiene junto con el director Jaume Coletzerra y Liam Neeson. Las otras tres fueron Non-Stop, Sin Escala, Desconocido y Una Noche para Sobrevivir. Además, no es la primera vez que Liam ha interpretado a personajes con el nombre de Michael, sino que han sido varias ocasiones, como por ejemplo en la película El Tercera Persona y Michael Collins, entre muchas más. Claro que si lo tuyo es el cine francés, pues te tengo una buena noticia, ya que Corazon Films nos trae la fiesta de la vida. Esta es una divertida comedia que trata acerca de Max, un hombre que ha operado una empresa de eventos, pero esta vez tendrá que realizar una boda de ensueño. Sin embargo, pues a veces las cosas no salen como uno las planea, así que su personal tendrá que ingeniárselas para arreglar los desastres y el caos que ellos mismos hicieron. Esta cinta estuvo nominada en el Festival Internacional de Cine de Toronto el año pasado, el 2017. Otro dato es que los directores Eric Toledano y Oliver Nakash realizaron pues esta historia para que el público francés pudiera divertirse un rato después de todos los ataques terroristas por los que estaban pasando en ese momento. Y bueno, la cinta está llena de talento, ya que los protagonistas Jean-Pierre Bacry tiene entre sus premios una palma de oro. Pero eso no es todo, porque pues también por una parte tenemos a Vincent McGinn, el cual pues en realidad es un director teatral y fue nominado al premio César como actor y director. Mientras que John Paul Rue también es director de cine. Ahora que si te gustan las películas mexicanas, déjame decirte que también se estrenó todo lo demás. Esta cinta tiene una tendencia hacia el documental, ya que la directora de esta película, Natalia Almada, y el director de fotografía, Lorenzo Hegerman, son referentes del cine documental. Por lo que para ella pues el trabajar con ficción y actores fue una experiencia totalmente nueva. Por otra parte también, Adriana Barraza fue galardonada en el Festival Internacional de Cine de Morelia por su interpretación en esta cinta. Si les sirve la animación, te dejamos estas dos recomendaciones. La primera de ellas es La leyenda del charro negro. Y esta es la nueva cinta mexicana de Anima Studios y es la quinta entrega de esta franquicia cinematográfica. Esta película comienza en el momento exacto del final del anterior, en donde Leo San Juan decide que es momento de regresar con su hermano después de liberar a Chupacabras, sin duda alguna, esta es una gran recomendación para todos los amantes y seguidores de esta saga. Otra cinta animada es para los seguidores de la saga japonesa Fate's Take Night, ya que se podrá disfrutar durante esta semana la nueva película de esta saga de videojuegos, la cual pues bueno, se planea que sea una trilogía. Sin embargo, solo la podrás disfrutar en Cinépolis. Y bueno, aquí terminan los estrenos de esta semana, pero dinos cuál película vas a ver o cuál ya viste y cuéntame en la parte de abajo qué tal te pareció. No se les olvide también darle like y compartir si les gustó el video. Y bueno, yo los veo la próxima semana y les mando besitos. ¡Gracias!